En este momento pues ya la conocen, ya se ha hecho muy famosa, Chuyita, bueno pues a Jafra, el producto más conocido y más querido por toda la gente aquí en Tucson, Arizona. Bienvenida, bienvenida mi amiga Chuyita. Muchas gracias Leti, te agradezco enormemente el haberme invitado nuevamente a tu programa, como siempre digo, con muchísima audiencia. Y pues esta mañana, aparte de agradecerte a ti, quiero agradecer a las personas que a mí me han enseñado todo lo que sé por Jafra, ¿verdad? Y también quiero darle el regalo a esa persona que nos está viendo Leti, de dar el sí, de dar el sí a ese cambio en su vida, de dar el sí a lo que Jafra te ofrece a ti. Es un regalo precioso y yo agradezco a mí misma ver dándome todo esta, ese sí, ese sí, ese sí. Por darme ese sí. No, y fíjate que pues ahora está saliendo el comercial aquí en Estrella TV y bueno pues es muchas oportunidades que tiene Jafra para tener su propio negocio. Y pues tú, tú lo has dicho, tú te has superado en todo el sentido la palabra. Y hablando de esto, ¿cuál es el valor de la membresía de Jafra para que la gente, las mujeres, hombres que están interesados te hablen? Fíjate, ahorita está un especial que acaba de salir este mes de febrero. Todo el paquete tiene un valor de $732 dólares y solo pagamos $200 dólares más taxis, impuestos, ¿verdad? Es el único, pero son $732 dólares en producto para que la persona empiece a hacer su propio negocio. Y bueno, ¿tienen capacitaciones las personas que se inscriban a los nuevos ingresos? Sí, todos los lunes estamos en el 1135 West Prince en el Trailer Park Cielo Vista, en el Clubhouse. Estamos de 10 a 12 porque estamos empezando otra vez de nuevo después de todo lo que sucedió. Y ahí las esperamos enseñándoles cómo hacer el tratamiento para la cara, para los pies, para el cabello, para todos los productos que tenemos. Y bueno, por último, ¿qué te ofrece Jafra además de las ventas? Algo bien breve porque parece que ya se nos terminó unos tres minutos. Bueno, pues mira, ahorita ofrece muchísimo, es cuestión de que tú te decidas a dar ese sí para que ingreses a esta compañía. Y toda la persona que se guste registrar va a recibir una jalea real con un valor de $79 dólares precio público para toda la gente.